Tanto mayor, regalo mi destinación Sé que tú me amaste, lo pude sentir Quiero descansar en tu perdón Puedes hacerme cuenta que nunca te fuiste Y así no me viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que tu ausencia sean los grandes años Con las que tú puedas ser de mí Ese vuelo largo de tantas escanas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo y sentí mal Y hasta que los años encierra a ti me odia Y hasta que los años encierra a ti me odia Y hasta que los años encierra a ti me odia Y hasta que los años encierra a ti me odia Y hasta que los años encierra a ti me odia Te has metido a ti me odia Y hasta que los años encierra a ti me odia Yo aquí empegalada, voy a hablar de todo, buscaría mi modo continuar. Y hasta que los años, si eres mi mejor, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde harás mi padre? ¿Dónde haría el sol? ¿Dónde haría mi padre? 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 Gracias por ver el video.